La mitad de 78, mitad significa divídelo entre 2, así que a ese 78 lo dividiremos entre 2. Para resolver esta división empezamos con este primer número, a ver 2 por cuánto me da 7 o cercano a 7, pero sin pasarme, a ver por 4 cuánto es, 2 por 4 es 8, me pasé de 7, así que le bajo a 3, 2 por 3 es 6, ahora sí, resto 7 menos 6, 1, como ya restaste baja su compañero ahora que es el 8, ahora se convierte en 18, a ver 2 por cuánto te da 18, a por 9, si hay, exacto, 2 por 9, 18, ahora restas, esto primero se resta, 8 menos 8, 0, ahora por acá, 1 menos 1, 0, como acá quedó puro 0 y ya no hay ningún número que baje, acá termina, respuesta 39. mitad de 78, 39 y listo.